Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Volvemos a la tertulia. Estamos en Mesa de Análisis Político. La última de este año 2020, hoy en martes 22 de diciembre. Nos acompañan Fernanda Boyd y Daniel Buquet, Daniel Chaschetti y Federico Irasábal. Estamos en plan balance. Ya repasamos en la medida de lo posible lo que fue este 2020 para el gobierno. Ahora le toca el turno al Frente Amplio. Vemos con enorme preocupación la lentitud en adoptar las medidas. Y vemos con enorme preocupación la falta de apertura al diálogo y al intercambio. Yo lo conozco al presidente rencoroso. Es un tipo individualmente rencoroso. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. ¿Quién empieza con el análisis de este lado, por el lado de la oposición? Le doy la palabra primero a Federico. Bueno, esta es una oposición que me remite un poco a una oposición que tiene como dos, a veces muestra dos personalidades. Es como una especie de doctor Jekyll y Mr. Hyde en algunas situaciones. Una cosa creo que es el Frente Amplio, cómo se ha comportado como oposición en el Parlamento. Y cómo se ha comportado también apoyando algunas otras decisiones del Poder Ejecutivo. Y después cómo se ha comportado el Frente Amplio como partido. Y acá centralizo muy especialmente en una figura que ha surgido o ha intentado surgir en este periodo de la cuarentena, que es el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Creo que Javier Miranda ha mostrado un rol mucho más parecido a lo que el Frente tenía previsto, ejercer como oposición a partir del primero de marzo. Y que tuvo que cambiar de planes. El Frente tuvo que hacer un viraje muy radical, o bastante radical, para sacar el MUI, en su planteo de oposición frente al gobierno, producto precisamente de esta piedad que ha impuesto la pandemia hacia cualquiera de las decisiones que toma el gobierno a nivel de la opinión pública. Entonces, ha tratado de pegarle poco, ha elegido algunos momentos y sobre todo el tono para pegarle al gobierno. Ahí hay figuras que están surgiendo de manera bastante interesante, como el caso de Mario Vergara, como Oscar Andrade, Carolina Cosa. Están en un proceso, digamos, de recomposición, pero desde cierta oposición caballerosa, digamos, caballeresca, si se quiere. Amable. Ahora, en el caso de Javier Miranda, Javier Miranda ha mostrado un rol muy fuerte en la oposición. Y, obviamente, bueno, Mujica, que hace un poco su juego habitual, ¿no? Se pone de los dos lados del mostrador, ahora un poco retirado de la vida, por lo menos, legislativa, no de la política, pero que sigue siendo Mujica. Y, entonces, tiene esos vaivenes en sus declaraciones y en sus posicionamientos. Pero creo que el rasgo más llamativo, en mi entender, del Frente ha sido esa imposibilidad de encontrar un tono uniforme o único para ejercer esa oposición. Habrá que ver, en la medida que la pandemia evolucione, qué pasará con la opinión pública. Si se para más del lado de Miranda o se para más del lado de la dirección, de las tribunas, perdón, electas. Vamos con Buqueta ahora y, de paso, probamos si mejoró la comunicación. Mirá, ¿qué te parece? A ver cómo está saliendo. Y mejor. A ver. Bueno, me alegro. Escucha. Te escucho, sí. El Frente Amplio, en este periodo, digamos, está marcado por la LUC, de LUC a LUC. En la LUC, cuando, digamos, la LUC se propuso antes de que asumiera el gobierno. Más allá de que era un borrador, se empezó a hablar del asunto, se empezaron a discutir sus contenidos. Claro, se entreveró la pandemia cuando asumió el gobierno, pero la LUC apareció más o menos rápidamente. El Frente, incluso, además de haber cuestionado varios de los contenidos que se le pretendía incluir en la LUC, cuestionó el momento, el trámite, es decir, que fuera en la pandemia, que fuera un proyecto de ley de urgente consideración, y varios contenidos. Y allí, por supuesto, que el Frente Amplio tenía como su fuerte, en el sentido de enfrentar programáticamente al gobierno, ya sea en el área de seguridad pública, como en el área educativa, y en particular en el área económica, donde podría haber los matices, digamos, más ideológicos en términos izquierda y derecha. Sin embargo, el gobierno tuvo muchos problemas para sacar adelante la LUC, pero tuvo la... yo no sé si es la inteligencia o es el simple resultado de las interacciones de la coalición, de quitarle a la LUC algún ingrediente ideológico decisivo, como una privatización. No es que fuera ahí, pero ponele que la LUC hubiera privatizado a ANCAP, ¿no? O hubiera incorporado alguna medida como la desmonopolización de la importación de combustible que podría estar cercana. Entonces, bueno, el Frente Amplio podría haberse centrado en un asunto, pero resulta que a lo largo de todo el año, yendo y viniendo con distintos temas, con la evolución de la pandemia, donde se terminan invirtiendo los roles, ¿no? Gobierno liberal que quería poner las mínimas restricciones y el Frente Amplio más en la línea dura de decir, no, no, acá hay que poner... Digamos, el Frente nunca resolvió esa posición, pero fue como el primer impulso, ¿no? Vamos a poner más restricciones. Al final del año un gobierno que pone más restricciones, dice, bueno, deja la libertad responsable en suspenso, porque a partir de un número que la Rañaga no supo explicar, ya no hay más libertad responsable, y el Frente se opone a esta restricción de la libertad, en contra de lo que había planteado al principio, es decir, va más en reacción que en propuesta, pero en el medio, lo que hace el Frente Amplio es adherir a la iniciativa del referéndum contra la ley de urgente consideración. Y en el medio, digamos, de esta adhesión que fue conflictiva internamente, en general incluso algunos que ni siquiera querían acompañar un referéndum, pero en todo caso muchos que querían restringir los artículos contra los cuales se iba a recurrir, con una autocrítica que no termina de plasmarse, con un proceso interno decisorio, con un congreso y unas elecciones internas en marzo, fines de marzo del año que viene, el Frente Amplio está en una situación, yo te diría, de reformulación. No tiene un liderazgo, efectivamente, Fede marcó matices entre el discurso de Miranda, que tiene, el problema de Miranda es que está muy limitado, él no puede dejar ser un liderazgo, él no puede decir hacia dónde hay que ir, él puede ser una especie de vocero del Frente Amplio, y además un vocero cuidadoso porque tiene que salir a decir cosas que no le vayan a cuestionar a alguien importante de un sector del Frente Amplio, y entonces eso no le permite sobresalir ni marcar una línea, y bueno, por distintas razones, incluyendo la muerte, el Frente Amplio ha dejado de tener a varios de sus viejos líderes, pero no tiene una nueva figura excluyente, como podría haber sido Tabaré Vázquez. En esas condiciones es muy difícil que se lo perciba como un bloque político unificado con una claridad de objetivo. ¿Quién sigue por este lado del liderazgo en el Frente Amplio? Yo retomo lo que decía Daniel, porque coincido con algunas cosas de las que mencionaba, y me parece interesante resaltar esta diferencia entre liderazgo y vocería. Hay varios voceros claros, pero no hay un liderazgo claro. Es posible que algunos de estos voceros aspiren a un liderazgo, pero mirando lo que ha pasado este año, el Frente la ha tenido muy complicada, es como que le sacaron la alfombra de abajo del pie, y tampoco ha podido hacer oposición, porque cuando tibiamente empezó a hacer oposición al gobierno, oponiéndose a las medidas o reclamando medidas más profundas para paliar la pandemia, no hubo gran aceptación de parte del público. Entonces debió replegarse. Entonces ha sido un año como muy incómodo. Probablemente el mensaje más claro que ha proyectado el Frente es este de, bueno, la urgencia en la gente, pero quedó por ahí, y después la oposición a la LUC también es una situación complicada, porque va a estar haciendo oposición a algunos artículos que el propio Frente Amplio votó. Entonces hay como una gran incomodidad, y el Frente me parece que no encuentra el modo de hacer oposición. Tampoco hay un único modo de hacer oposición, porque no hay una única faceta dentro del Frente Amplio. Eso por un lado. Sobre los liderazgos, ha quedado en una especie de orfandad de liderazgos. Entonces hay voceros claros que hacen como una oposición sistemática, y ganó Charles Carrera en la cuestión de seguridad, el Pacha Sánchez en su momento, bueno, Vergara. Y la figura que a mi juicio ha emergido más claramente con liderazgo, tanto por respaldo electoral, por cómo ha sido tratada por el gobierno, es Carolina Cose. Es la única que sentó a hablar en definitiva con el gobierno, y que el gobierno la ha escuchado, y se han mostrado en sintonía. Entonces como el gran ganador dentro del Frente Amplio, me parece que ha sido Carolina Cose, que el propio día que ganó la Intendencia, asumió un rol de liderazgo, asumió estatus de intendente, estatus de autoridad, mucho más allá de líder partidario, de líder de sector. Entonces, para mí, en el mapa de lo que está pasando en el Frente Amplio, la evolución de Carolina Cose ha sido de las cosas más interesantes de este año. Estaba claro que ese tema iba a aparecer, que ese personaje y ese papel iba a aparecer. Daniel, ¿tú coincides con Fernanda? Bueno, sí, parcialmente. A ver, así como este fue un año muy bueno para el gobierno, fue un año muy malo para el Frente Amplio. Le costó mucho asumir el rol opositor. Eso me parece que es parecido a lo que le ocurrió en el 2005 a los partidos tradicionales. Después de estar mucho tiempo cumpliendo una función, asumir otra, parece que tiene un costo de adaptación, de resignación y de comprensión sobre cómo funciona el sistema político. Son cinco largos años y, bueno, hay que tener humildad para hacer bien las cosas, para hacer bien las tareas que la ciudadanía le encomendó. La ciudadanía le encomendó al Frente Amplio ser la oposición. Y la oposición es muy importante en democracia. Hay quienes dicen que en realidad toda la legitimidad de la democracia reside en los opositores, ¿no? Porque los opositores son los que confían que el sistema tarde o temprano va a volver a dar una nueva chance y, por tanto, se adaptan y se resignan. El Frente Amplio le costó mucho todo esto. Yo creo que a comienzos de año la pandemia, así como complicó al gobierno, también complicó al Frente Amplio. Porque, bueno, el gobierno tenía un plan y el Frente Amplio también tenía un plan. Y la pandemia obligó a reformular. A fines de marzo, yo creo que fue la bancada de parlamentarios, adoptó la estrategia de ser una oposición responsable. Y a mí me pareció muy lógico esa idea, sobre todo porque, bueno, porque la situación crítica sanitaria exigía asumir ese tipo de definiciones. Pero yo lo que veo es que, si bien la estrategia es correcta, las decisiones tácticas son complicadas y eso tiene que ver con la dispersión del liderazgo. Yo lo veo que el Frente Amplio se ha vuelto muy polifónico. Yo he contado hasta siete voces que han ido adornando a lo largo del año. A ver, ¿cuál es tu lista de siete? Creo que todos tenemos algunos nombres en la cabeza y los oyentes también, pero ¿cuál es tu lista? Bueno, primero los expresidentes. Vázquez falleció, pero fue un animador a lo largo del año. Mujica y Vázquez, la presidencia del Frente Amplio, los dos intendentes electos, la bancada de senadores, que es muy importante y yo creo que es uno de los actores más sólidos que el Frente Amplio tiene, y después el Partido Comunista, ¿no? A través de algunos de sus diputados y de su senador, ¿no? Me parece que, bueno, todas esas voces no siempre coinciden, ¿no? Y cuando no coinciden generan un ruido muy grande y una sensación, sobre todo en los activistas, en los militantes, una sensación de que, bueno, de que el Frente Amplio está perdido. Hay algunas coyunturas en el año donde se aprecia mucho esto, ¿no? La definición de si apoyar o no una recolección de firmas contra la LUC es un buen ejemplo, ¿no? De mala tramitación y de dificultades para tener una orientación clara. Creo sí que, bueno, que por el lugar relevante, por el cargo, ¿no?, que es el cargo de Intendente de Montevideo, Carolina Cosa está llamada a jugar un papel importante. Y creo que va a ser una gran animadora. Orsi también, pero bueno, Orsi está en un cargo de menor importancia, ¿no? De menor visibilidad. Por tanto, tiene muchos desafíos y además porque él tiene muy claramente trazado ser precandidato en el 2024 y eso lo va a exigir mucho. Pero yo me quería detener brevemente, y perdonen que me estoy extendiendo más de lo debido en la bancada de la Cámara de Senadores, ¿no? Yo creo que la bancada de senadores del Frente Amplio es algo así como, digamos, hoy por hoy la veo como el punto de equilibrio del Frente Amplio, ¿no? Es decir, todas las grandes decisiones frente a las políticas del gobierno se están tomando allí y me parece que eso tiene que ver con su composición, ¿no? Es la composición más equilibrada que tiene el Frente Amplio. En la Cámara de Diputados no ocurre lo mismo. Y bueno, me parece que tenemos que mirar a las decisiones que va tomando la bancada, ¿no? De senadores, ¿no? Me parece que ese, por lo menos este año, ha sido como el actor más perseverante y más, digamos, regular en la toma de decisiones. Por ejemplo, el hecho de que no haya habido interpelaciones del Frente Amplio, algo que nunca ocurrió. Por lo menos desde 1943 a la fecha nunca tuvimos un primer año de gobierno donde no se interpelara a un ministro. Estuvo a punto de haber una y se suspendió, o mejor dicho, se postergó, ¿no? La interpelación a Bonomi. Perdón, la interpelación a Jorge Larrañaga, ministro del Interior. Exacto. Y yo creo que eso tiene que ver con la bancada de senadores, con la concepción que tienen sobre la oposición responsable, sobre el ejercicio de la oposición responsable, porque perfectamente se podría haber hecho. Cuando uno mira los temas por los cuales se interpeló en el primer año en cualquiera de los gobiernos anteriores, y estoy hablando de 10, 12 gobiernos, encontramos que no son grandes temas, son temas que preocupan a los legisladores y se llama al ministro y se hace la interpelación. Pero acá hubo como un especial cuidado y me parece que eso da una muestra de cuál es el tipo de oposición que quiera hacer una parte del Frente Amplio, en este caso representada en la bancada de senadores. Bueno, efectivamente, Chaschetti consumió todo su tiempo de este tema. Ahora los escucho a ustedes con lo que les haya quedado brevemente en las intervenciones finales. Fernanda primero, Federico después, bueno, Daniel también, Daniel Buket. Fernanda. Bien, bueno, este ha sido un año absolutamente atípico, entonces también todas las, me parece que todas las evaluaciones tienen que tomarse con un grano de sal. Me parece que cierro diciendo lo mismo con lo que empecé la intervención sobre el primer tema hoy. Estamos atravesados por el lente de la pandemia y las conclusiones son válidas hasta hoy o hasta ayer, siguen siendo tentativas incluso. Es muy difícil pronosticar qué es lo que viene el próximo año porque hay un montón de factores, como ya nos enseñó este 2020, que ni siquiera podemos empezar a pensar, pueden ocurrir. Me parece que hasta ahora coincidimos en que ha sido un año positivo para el gobierno a pesar de todo lo que ha sucedido o que venía siendo un año positivo para el gobierno que razonablemente con muchas más dificultades para la oposición que además sufre una pérdida que es un golpe emocional pero también es un golpe político con el fallecimiento del doctor Vázquez y que verá cómo se reacomoda a partir del próximo año. También la verdad tuvimos, como mencionaba alguno de los colegas, elecciones municipales en el medio que reconfiguraron el escenario del poder local. Y que al Frente Amplio le pegaron también, ¿no? También, también. Entonces fue un año muy malo desde todo punto de vista para el Frente Amplio. Nadie mencionó, nadie mencionó, capaz que no lo consideran relevante, pero nadie aludió, por ejemplo, a esta votación de estos últimos días Frente Amplio con Cabildo abierto complicándole las cosas al gobierno en un tema sensible como el de la forestación. ¿Qué importancia tiene o no? ¿Cómo vieron eso, Federico? Bueno, me parece que la importancia es más simbólica que otra cosa, porque... ¿Sí? ¿Y Buquet? A ver, discúlpame, ¿y Buquet, cómo viste ese hecho? A ver, pero eso es relevante para el gobierno, no tanto para el Frente Amplio. El Frente Amplio aprovechó la volada. O sea, es una bajada de guardia y una piña en la cara. Pero no es un knockout ni cerca de un knockout. Entonces, yo creo que esto para el Frente Amplio es poco relevante. Seguramente se trata de una norma que el Frente tal vez no hubiera votado si fuera gobierno. Pero bueno, así es la política. ¿Qué te hace un gesto ahí? ¿Qué es ese? Pero no, déjame decir esto. El Frente Amplio está atrapado en un conflicto interno. Y ese conflicto interno se va a dirimir en los próximos meses. Donde va a haber una juntada de firmas para un referéndum y en paralelo va a haber un congreso del Frente Amplio y una elección interna del Frente Amplio. Estos meses son cruciales y en el Frente Amplio hay una fuerte tensión entre los sectores, digamos, más radicales, revolucionarios, el Partido Comunista, el Partido Socialista, que se ha, digamos, convergido con el Partido Comunista en su visión de las cosas y en parte el MPP con los sectores más moderados. Y todo este combo va junto. Y posiblemente los sectores más militantes, que son los sectores más de izquierda, se pongan a trabajar al mismo tiempo para el Congreso, juntando firmas, etcétera, y lleguemos a marzo-abril en un escenario donde el balance va a ir otra vez y con más fuerza hacia los sectores radicales. Eso creo yo que puede pasar y eso creo que le puede complicar aún más el posicionamiento al Frente Amplio en la oposición durante el tiempo que queda. Quiero volver a Federico, pero, Chaschetti, breve, ¿qué decías recién? Bueno, la votación esa del Frente Amplio con Cabildo es como un acto oportunista. También lo hizo el Partido Nacional y el Partido Colorado en la legislatura pasada. Votaron un proyecto de asamblea popular sobre vivienda popular en la Cámara de Diputados, ¿no? Es como una especie de mojarle la oreja al gobierno. Pero yo no creo que ese proyecto tenga posibilidades de salir porque, bueno, hay muchas razones. Es largo de explicar, pero me parece que lo dijo Daniel. Si el Frente Amplio fuera al gobierno no hubiese apoyado ese proyecto. Federico, ahora sí, el cierre. Sí, y vuelvo sobre el tema del proyecto en particular. Creo que es una cuestión más hipólica, es mostrar por parte de uno de los socios de la coalición que tiene cierta independencia y cierto poder. Ni siquiera de uno de los socios de la coalición. De algunos integrantes de un partido socio de la coalición. Entonces, habrá que ver después en qué medida Cabildo Abierto logra disciplinar a los suyos para que se reacomode, digamos, el alineamiento con el gobierno. Pero sí, no quiero dejar pasar algo importante que es un resultado de las elecciones municipales y que va en línea de lo último que mencionaba recién Daniel Luquete. El Frente Amplio pasa un proceso, digamos, a partir de la elección, sobre todo en Montevideo, de recomposición de sus liderazgos, de renovación a través de la figura de Carolina Cose, que emerge como alguna de las mayores promesas, si le quiero, mayores capitales políticos que va a tener el Frente en los próximos años. Y el final de algunas carreras, ¿no? En el caso de Daniel Martínez, que fue candidato presidencial, candidato a intendente y no logró ninguna de las dos, incluso en la intendencia tuvo una campaña en trayectoria similar a la presidencial en cuanto a lo errático y a lo dificultoso, pero, digamos, también hay otro de los liderazgos que aparecía, que es el de Álvaro Villar, que con su designación al Frente del Hospital de Clínicas pareciera como que se abre o se retira un poco en la actividad política partidaria y el Frente pierde ahí también una figura que podía venir por el lado de esa nueva alianza del MPP y algunos sectores nuevos del Frente que podía tener una proyección a futuro. Entonces, habrá que ver si este 2021 Carolina Cose logra llevar adelante algunos de los proyectos que tiene para Montevideo y posicionarse como una suerte de oposición al gobierno nacional y como una suerte de promotor y gestor de algunas políticas sociales para combatir los efectos económicos de la pandemia y creo que un elemento que vamos a tener que medir o que nos va a dar la oportunidad de medir realmente el próximo 2021 va a ser el impacto de la pandemia en un sector clave de la economía que este año no se vio tan afectado en su zafra principal que es el del turismo. En 2020 tuvimos una temporada turística golpeada un poco por la ausencia de los argentinos pero con las fronteras abiertas y con idas y venidas de turistas este año va a ser diferente la situación y ahí creo que se va a dar un impacto económico fuerte en un sector clave para la economía. Le ponemos punto final a esta tertulia de hoy. Fernanda Boidi Daniel Buquet Daniel Chaschetti Federico Irasabal gracias por acompañarnos hoy en este cierre del ciclo 2020 de la mesa de análisis político ha sido un placer trabajar con ustedes otro año gracias por el aporte en estas mesas y en las especiales que hemos tenido varias gracias por la contribución que creo que ha sido muy enriquecedora para todos para quienes hacemos el programa pero sobre todo y lo más importante para los oyentes bueno un gusto como siempre que todos terminan muy bien el año con salud y felicidad y nos reencontramos en el 2021 que razonablemente debería ser mejor para todos que este 2020 esa es la expectativa peor no puede ser decís tú bueno este gracias entonces un abrazo Daniel Daniel Federico Fernanda felicidades hasta el año que viene feliz navidad y hasta y hasta la primera de las mesas que vamos a ver cuando la organizamos en enero gracias a todos felicidades cuídense